Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer salmón con pasas y piña y los ingredientes son 4 lomos de salmón una lata pequeña de piña en almíbar con su jugo una cebolla sal 50 gramos de pasas y 100 mililitros de jerez que lo hemos tenido macerando durante 4 horas y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar aceite una vez que está caliente echamos la cebolla y la pochamos a los 2 minutos lo que hacemos es echar sal a los lomos de salmón y los echamos en la sartén para que se vayan haciendo ahora vamos a darle la vuelta y así todo ya se ha hecho por los dos lados ahora lo sacamos y lo dejamos en una fuente de cristal y ahora rápidamente aquí echamos las pasas con el jerez y la piña con el zumo y dejamos evaporar el vino ya se ha evaporado el vino y ahora apagamos el fuego y lo tenemos que echar por encima y ya está listo para comer como veis es muy facilito de hacer y es ante todo natural bueno amigos espero que os haya gustado los lobos de salmón que hemos hecho hoy a mi me va a encantar así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós